más comentarios y más mentadas de madre en unos minutos. Déjame primero saludo en vivo y en directo a Carlos Pozos, conocido en las redes sociales como Lormolécula, nuestro querido Carlos Pozos, periodista independiente, quien como todos los días aquí en Sin Censura le da su análisis, su resumen de la mañanera. Querido Carlos, te mando un abrazo. Pues muchas gracias Vicente, muy buenos días a las audiencias, a mi querido Toño Ruiz, hasta allá a Chicago, a todos ustedes, a todas las audiencias, mil mil gracias por sintonizarnos y pues aquí estamos, escuchando atento a tu reflexión, pues refermo respecto a esta contrarreforma eléctrica que el presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues dio a conocer, si no mal recuerdo, fue un primero de febrero y él estando aún enfermo de esta epidemia, del COVID, manda esta contrarreforma para que se tuvieran pues ahí 30, 31 días, si los diputados pudieran analizarla. Bendito Dios que pues este fue pues dada para que pase ahora al Senado de la República, pero bueno, pues ya sabes que siempre están las las voces, las voces de esos grandes empresarios, de esos organismos representantes de esas empresas mexicanas y transnacionales, en donde el Consejo Coordinador Empresarial dice que esta es una expropiación indirecta de la Comisión Federal de Electricidad y también que se les dará mayores recursos de subsidios a la Comisión Federal de Electricidad. Pues mira, Vicente, recordemos pues la carta que nos ha leído el presidente Andrés Manuel López Obrador de Adolfo López Mateos, quien él, quien él, quien él, este, pues a través de él se hace la nacionalización de la industria eléctrica mexicana y en donde en uno de los de sus renglones dice el ex presidente Adolfo López Mateos, les regreso a ustedes mexicanos estos bienes como el petróleo, en este caso la electricidad, en donde más adelante en el futuro no faltará aquellos malos mexicanos que quieran nuevamente tener la electricidad y los bienes naturales que corresponden a todos los mexicanos dárselos a manos extranjeras y a manos nacionales. Definitivamente, pero este yo aquí quisiera agregarte pues que esta reforma estructural, como decía Toñito, para mí yo la catalogo la reforma estructural energética como una reforma globera. Peña Nieto, junto con David Penchina, inflaron esta reforma al grado como un globo, con publicidad, con campañas en los medios, con comentarios por los periodistas de la prensa nacional de sus voceros y dijeron pues que íbamos a tener luz, que íbamos a tener gasolinas baratas y nada de eso sucedió, solo inflaron esta reforma energética y ahora pues revienta, revienta como un globo y por eso te digo que para mí pues esta reforma energética como todas sus reformas que hicieron son reformas globeras porque al final de cuentas están reventando en esta administración de la cuarta transformación y finalmente comentarte en este tema energético pues que efectivamente el gran negocio, el gran negocio para los neoliberales, pues es el sector energético en donde funcionarios muy relacionados a Carlos Salinas de Gortari tenían el manejo de PMI Internacional de Petróleos Mexicanos para la venta e importación de hidrocarburos de todos los energéticos para hacer funcionar las hidroeléctricas de combinación mixta. Entonces era un gran negociote todo el sector energético, por eso de ahí de quererlo privatizar todo y pues los paganos seríamos todos los ciudadanos mexicanos. Ese es mi análisis, estimado Vicente, espero que haya contribuido y por ahí finalmente ya la cereza del pastel, pues fíjate que me llegó a mí una información muy buena y la cual se las doy en exclusiva para sin censura. Tengo algunos documentos de la empresa Dioversidad S.A. de C.B. en donde pues se compromete a la generación de 3100 megawatts a costo de 50 millones de pesos, pero sólo para el beneficio del dueño de esta empresa. Imagínate, mi querido Vicente, que el dueño de esta empresa, pues nada más ni nada menos que es José Adolfo Murat Macías, pues familiar de Pepe Murat, el actual gobernador de Oaxaca, pero pues este contrato fue dado por asignación directa por el expresidente Enrique Peña Nieto y esta vigencia de este contrato tiene de 16 de agosto hasta el 2023 lo que está estará viviendo de el dinero que le esté dando la Comisión Federal de Electricidad, contratos leoninos de amigos de Peña para este tipo de personajes muy ligados allá al estado de Oaxaca. Oye, mi comentario, estimado Vicente. Antes de que te vayas, querido Carlos, a ver, en la mañanera, Demian Duarte de Sonora Power, un colega independiente, le puso un llegue muy cabrón a Lili Tellez y si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador no menciona el nombre de Lili Tellez, quien llega al Senado por Morena y se cambia al PAN, sí insiste, dice que está de nosotros, básicamente, del pueblo, seguir presionando para que lo de la revocación de mandato no solamente aplique al presidente de la República, sino que aplique para legisladores, para presidentes municipales, para gobernadores, para todos, mi querido Carlos, ante el planteamiento de que Lili Tellez debería de pedir licencia o renunciar por haber traicionado a los que votaron por ella cuando pidió el voto por Morena, ¿no? Es correcto, es correcto, sí, este, Demian hace uso de la palabra y hace el planteamiento directamente en contra de Lili Tellez, el presidente, pues, Obrambiente en esta conferencia dice que, pues, al presidente por el momento ya se le puede enjuiciar por diversos factores y lo mismo espera que suceda para otras autoridades que, al fin y al cabo, además de ser autoridades, son servidores públicos que reciben una devengación por su salario para trabajar en favor de la ciudadanía por parte de nosotros. Definitivamente, y hay que recordar que en estas próximas elecciones muchos presidentes municipales quieren ser reelegidos igual que diputados, pero pues la palabra la tendrá la ciudadanía, esa ciudadanía que cada vez está más avispada, que cada vez escucha a sin censura, que escucha a las benditas redes sociales, a estos medios de información que le están diciendo la verdad, la neta del planeta y no le están diciendo medias verdades o amarillismo o negativismo como sucede con la radio tradicional, como sucede con los medios impresos tradicionales o la televisión que, pues, ya han tenido y van a tener una campaña permanente y cada vez creciendo en contra de la administración del presidente y de todo lo que suene a Morena y a este cambio. Las, los trancasos, las pedradas, las difamaciones, la información falsa, irá creciendo cada más, cada día más, para acercarnos a las elecciones intermedias de este año, estimado Vicente. ¿Con qué cerramos, querido Pues cerramos brevemente, estimado Vicente, pues a mí lo que me llamó hoy con la conferencia de este día fue el, ese interés que tienen las escuelas primarias, privadas, en donde pues ya estaban anunciando que entrarían a clase en los próximos días y el presidente Andrés Manuel López Obrador, independientemente que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, dice que manda un comunicado en donde informa que serán las autoridades sanitarias y las autoridades municipales y estatales las que, de acuerdo al semáforo epidemiológico, pues vayan diciendo todo. Pero aquí lo más importante, estimado Vicente Toño, es que el presidente dice que nada a la fuerza y que todo en la concerta es en concerta sesión. Es por eso que adelanta que además de estarse vacunando a los médicos y a los adultos mayores, dependiendo, escuchen bien, dependiendo de la disponibilidad de lo que nos estén enviando los laboratorios, se va a vacunar también a los maestros, a los maestros de las escuelas de kinder, primaria, secundaria, públicas y privadas. Y eso reactivará al sector, la verdad, el presidente reconoce que pues es difícil el mantenerse en casa. Él quisiera que ya tuviéramos todas esas vacunas, todos esos medicamentos, pues para que toda la economía, todos esos maestros, todos los alumnos pudiéramos regresar a nuestras actividades normales de las cuales vivíamos tan felices y ahora lo reconocemos que éramos más felices anteriormente. Querido Carlos, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales como siempre? En agradecimiento por esto que hacemos desde nuestra independencia, esta sociedad informativa. Carlos. Sí, señor. Sí, mi querido Vicente, con muchísimo gusto. Pues mis redes sociales es en Face, Lormolécula Oficial, en Instagram, Lormolécula Oficial, en Twitter, arroba Lormolécula Oficial, en páginas de Internet, en IPW, Lormolécula Oficial, y en YouTube, Lormolécula Oficial, en donde pues estarán ahí mis reportes, sus menciones, y hasta el día de hoy tenemos 92 mil 527 suscriptores. Gracias a tu apoyo, gracias a esta alianza que con mucho gusto lo hago para todos ustedes. Querido Carlos, querido Lord, te mando un abrazo y que pases excelente día. Sí, señor. Gracias. Es Carlos Pozos, conocido en las redes sociales como Lormolécula, hablando con nosotros sin censura.